La sociedad moderna contempla el embarazo como una situación de riesgo para la mujer. Sin embargo, conocemos que las mujeres a lo largo de la historia han tenido que trabajar y han seguido trabajando hasta hace muy poco tiempo, hasta el siglo pasado, prácticamente hasta el final del embarazo, por no hablar de las mujeres que viven todavía en países en medio de desarrollo, de África, de Sudamérica, etc. Está claro que pueden tener un cierto riesgo hacer ejercicio con un embarazo patológico, pero en una situación normal la cantidad de actividad física y ejercicio que puede hacer una mujer es mucho más alta de lo que realmente nos imaginamos. Y podemos realmente compararlo con los animales de la naturaleza parecidos a nosotros y los que las hembras embarazadas hasta el final de su periodo gestacional, pues cazan o corren o juegan y tal, tanto en un medio lúdico como puede ser un perro o un animal doméstico, como en la naturaleza que cazan realmente hasta el final del embarazo. Ya en Aristóteles comentaba que la necesidad de ejercicio para un embarazo activo para evitar realmente problemas en la mujer durante el embarazo de parte y favorecer su recuperación es una cosa bastante conocida. Tenemos que tener en cuenta que un embarazo supone una competición de una carrera entre 14 y 24 kilómetros. Cualquier mujer que prepare una maratón o una media maratón necesita un periodo de entrenamiento relativamente prolongado o unas cargas de trabajo que se asimilen a la carrera final. Realmente un parto, un alumbramiento y un bebé es una actividad estabiladamente dura del punto de disco y cualquier persona que se enfrente en un periodo requerente breve a un esfuerzo muy intenso lo que hace realmente es entrenar y no descansa. Se le ha recomendado en el último siglo, en los últimos años, a las mujeres que descansen cuando realmente lo que deberían hacer es entrenar para enfrentarse a un proceso durante el más duro de su vida para una mujer que no hace deporte de muy alta competición. Hacia los años 1940, en los países escandinavos, se comenzó a sistematizar el entrenamiento de la mujer embarazada, pero no ha llegado a toda la sociedad ni a todos los países y hay un cierto temor. Se llamaba gimnasia perinatal, gimnasia prenatal, gimnasia prenatal, gimnasia prenatal para el paz. ¿Cuál es la cantidad de artículos que se han aplicado en este sentido? A medida de los trabajos que podemos hacer, relacionados con diabetes gestacional, hipertensión, calidad de vida, etc., no podemos enumerar algunas ventajas, son extraordinarios. Sin embargo, lo que lleva la atención es que no ha calcado entre el colectivo médico y en la sociedad este mensaje de un embarazo activo, en el que el entrenamiento forma parte de tu higiene de vida, no solamente por la alimentación, el control del estrés, sino realmente entrenar. Las mejoras son realmente espectaculares. Hay muchos trabajos de 2016, 2015, 2013 relacionados con el entrenamiento ya de alta intensidad. Ya no solamente salga a caminar, haga yoga, taichi, sino realmente trabajar duro, hacer ejercicios de media hora intensos en ese estado. Todas esas lagunas acerca de la cirosis, de la hipertermia, de la ecoglucemia, están siendo ya resueltos. Lo mismo que el déficit de irrigación fetal. Estamos midiendo con la ecografía, con una sonora de alta precisión, el flujo placental y mujeres que entrenan con alta intensidad. Hemos tenido en nuestro grupo investigado la campeona de España de media maratón, campeona en activo de crossfit, que han estado compitiendo hasta el final de su embarazo. Lo que sí está claro es que entrenar favorece muchísimas cosas relativas para la salud. Bueno, entrenar en una mujer embarazada que no ha entrenado nunca genera los mismos efectos beneficiosos que en cualquier otra mujer u hombre que entrene y no ha entrenado nunca. Nadie duda de los efectos beneficiosos del ejercicio físico, sobre todo de alta intensidad y de forma regular, en una persona normal, sana. Una mujer embarazada es cierto que tiene muchos cambios del tipo general, del tipo endocrino, del tipo cardiovascular, respiratorio, de la cosa respiratoria saltera, etcétera, etcétera. Pero sigue teniendo una capacidad de estabilidad para entrenar. Incluso sabemos que durante las etapas de gestación la mejora de la condición física es espectacular hasta tal punto que algunas mujeres se han quedado embarazadas para competir en Juegos Olímpicos o Campeonatos del Mundo. Cosa poco ética, cosa que se alega mucho de un proceso, digamos, que en el ontológico de punto de vista médico no se debería permitir, pero lo han hecho. Y también es verdad que ahora las mujeres que controlamos y entrenan, estando embarazadas, han mejorado durante el embarazo, siendo ya entrenadas de una manera muy significativa, sus resultados eran algunas pruebas de consumo de oxígeno, incluso de puertas. Por tanto, las modificaciones hematológicas respiratorias del embarazo locomotor que están ahí, hay un cambio de eje cardíaco, aumentar la frecuencia cardíaca a su máxima, un volumen circulatorio, y hay algunos cambios en el haciafragma, en el campo subesternal, etcétera. Esto nos ha dado. Bueno, los ejercicios, los efectos beneficiosos del ejercicio en el embarazo, pues son, por una parte, los mismos que para cualquier otra persona. El ejercicio tiene una serie de metajas extraordinarias. No paramos de dar círculos en la influencia del ejercicio sobre el cerebro inmunitario, sobre el cáncer, sobre el cerebro metabólico, etcétera. Durante el embarazo sabemos que hay una serie de cambios en la mujer y, además, de lo que ya genera corte positivo de entrenar, en la mujer no va a normalizar muchos de los aspectos, entre comillas, negativos que genera el hecho de estar embarazada. Por ejemplo, reduce el riesgo de preeclampsia, de diabetes gestacional, de bebés de bajo peso, de partos prematuros, de cesáreas y en el posparto. Hay muchas, muchas ventajas. Reduce el estrés cardiovascular, te viene de, a veces, como he dicho, gestacional, favorece la recuperación. Son muchas las ventajas que se derivan, además, del bienestar psicológico, la eliminación de líquidos, la posible presión de varices, etcétera, etcétera. La mujer gana mucho menos peso, mejora su postura, mejora su tono, evita la asiática, reduce la incazón de manos y pie, reduce el estrenimiento, la presión técnica. En fin, son las ventajas que se derivan de él. En el organismo gestante hay unas respuestas extraordinarias, adaptativas, al propio embarazo, también al alentamiento durante el embarazo. La respuesta metabólica a las glucosas y a la presión es de los demás importantes. Y eso, por ejemplo, puede no solamente con el ejercicio moderado, sino también con el ejercicio relativamente intenso, mujeres sanas y unas contenidas. En una mujer gestante encontramos con delegaciones absolutas y relativas. Está claro que una mujer que tenga, en realidad, cartíaca, atroposis, una competencia cervical, sea un embarazo múltiple, al que tenga predeclampsia, no tenga control médico, etcétera, etcétera, porque está en un medio alejado u hostil, no debería sumecerse a una situación que depende de riesgo. Pero, por otra parte, hay contradicciones relativas con las que se puede entrenar teniendo un cierto cuidado y supervisión médica. Hiperfección esencial, arritmia, síntomas de heredad, diabetes, bronquitis, obesidad. Pero todas estas cuestiones también las tiene una mujer no embarazada y, sin embargo, se le prescribe ejercicio para ellos. Estando embarazada, exactamente igual. Es una competencia relativa, porque indica una mayor vigilancia, pero no quiere decir que no pueda entrenar. Lo que sí sabemos es que deberíamos suspender el entrenamiento a una mujer que está haciendo ejercicio física, si tiene un dolor de espalda, pulver, reposterral, vértigo, disnea, pala de aliento, palpitaciones, fallecimiento, taxicardia, dificultad un poco para andar al ejecutar. Está claro que hay síntomas que obligan a suspenderlo, pero ocurren en muy escasa proporción. Tenemos una enorme cantidad de mujeres embarazadas que han seguido nuestros programas de ejercicio, entrenamiento, y otros compañeros de Granada, en Gestacid o en otros centros. Realmente es tan excepcional las alteraciones durante el embarazo como las lesiones durante un entrenamiento anormal de una persona que actualiza la cosa. Los riesgos para el feto, como he dicho antes, eran puros específicos. Pensábamos que la hipertermia, la acidosis, la hipoglutenia, hace que harían el feto o el riesgo fetal y ahora mismo ya sabemos que eso, con los medios que tenemos en nuestra alcance, eso no sucede. ¿Cuál es la cantidad de entrenamiento que debe realizar una mujer, el tipo de ejercicio de deporte, es algo bastante comprometido porque podemos hablar del primer trimestre, del segundo trimestre, del tercer trimestre, de si es un embarazo, el primer embarazo, segundo embarazo, si es una mujer deportista, si es una mujer de élite, si es una mujer con una enfermedad intercurrente u obesidad. Pero es bastante para programar una vez que tienes unos conocimientos básicos. Está claro que hay que evitar deportes de contacto, deportes que provoquen caídas, deportes de aventura o deportes en los que hay que trabajar con un peso excesivo. Pero, aparte del montañismo, automovilismo o incluso andar en bicicleta en el último trimestre por un periodo de caídas, pues bueno, son cosas bastante lógicas. El hecho es que, en manos de un experto, un licenciado en educación física experto en entrenamiento natal, esa perinatal, un médico especialista en medicina deportiva, puede indicar con mucha precisión, estudiando previamente a la mujer, la intensidad, la duración, el volumen, la cantidad de carácter de trabajo que ha dado de los semestres y, prácticamente con mucha garantía, y una mujer que no ha hecho nunca deporte pero se queda embarazada y entrena, alcanzan un estado de forma excepcional, por una parte por el embarazo, por las adaptaciones y por otra parte por el propio efecto del ejercicio. Todo esto está muy bien establecido y espero tener ocasión alguna vez de poder explicar todo esto o reconectiros a la literatura científica, en cualquier caso perderle el miedo al ejercicio durante el embarazo y con suelo de muchas veces, una mujer embarazada no debe comer por dos, sino entrenar por dos. Gracias. 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 Gracias.